El premio Remo 99 es para... Chino Reni No te puedo creer, estoy como loco, estoy como loco Porque es más italiano que los mostachole a la bóngole Ellos son italianos, ¿sabes? Un giramondo cómeme Que cambia strada appena può Deve trovare nella vita La donna fatale a lui Chino Reni, la primera figura della noche Se mi perderai, mi sforzo e capirai Una voglia amazza amazza ad abbracciarmi Do, ognite, spazi, do, ognite, spazi Va a chame, sei metri Bravissimo, bravissimo Nunca escuché nada mejor Y porque con el truco de hablar en italiano Zafó con las mujeres No me parezco a Marcello Mastriani de joven A la cara, cara, cara No, dale bandero Dale Sudamérica A la cara, cara Uy, mamma mia Con bandero y todo Lo va a apagar el fuego ¿De qué fuego habla? Sí El fuego Ah, estás en piola Y yo estoy ardiendo de amor ¡Asasina! Por todo eso Y porque es el tano más tano de la tele El premio Remo es para Gino Reni ¡Qué barba, lo sabe Perone! ¡Gracias! ¡Gracias por el señor Apoderone! ¡Bien, Zino! ¡De grande! ¡Bravo! ¡Gracias!